¡Suscríbete! ...con más de 2.500 estibadores y transportistas manuales que están exigiendo que se cumpla la ley 29.088. Para eso nos encontramos con el señor Florentino Astupillo, quien nos va a dar más detalles acerca de lo que están exigiendo el día de hoy con este paro de 24 horas. Sí, nosotros estamos exigiendo el cumplimiento de la ley. Además, hay un reglamento interno dentro de la empresa operadora. Ahora, se trata de los reglamentos internos estibadores y transportistas manuales, donde se habla de los pesos máximos a estibar en hombro 50 kilos, con mano 25 kilos. Donde no se cumple aquí dentro de este mercado moderno, se carga hasta 130 kilos, 140 kilos y muchas veces hasta 150 kilos se está llegando. Por eso nosotros estamos exigiendo que se cumpla de una vez este abuso que termina. Además, ustedes también han exigido una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo positivo para ambas partes. Sí, muy respetuosamente, siempre respetando a las autoridades de la gerencia y a las autoridades del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Agricultura y con todos los comerciantes. Nosotros estamos aptos para sentarnos y abrirnos una mesa de trabajo. ¿Ustedes han solicitado esta mesa de diálogo y, sin embargo, se les ha negado? ¿Por qué se han visto obligados a este paro? Sí, todo a base de documento, nosotros acá lo tenemos todo el documento, lo que hemos presentado solicitando que nos atiende, sentamos con los representantes de los gremios, con los comerciantes, con todos los entes del gobierno, pero ni siquiera no nos responden. Bueno, ok, muchas gracias entonces al secretario de los estimadores y también de los transportistas manuales. Es lo que están exigiendo que se cumpla la ley 29.088 y ellos han señalado que el paro es de 24 horas. Esperan que la mesa de diálogo se dé para que ambas partes tengan un consenso positivo para todos y ellos vuelvan a sus labores. Informó Péxitosa, Gele Menis. ¡Gracias!